Por la cantidad de gente de afuera que se ha inscrito, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Villastó, Entre Ríos, Santa Fe, y bueno, contentísimo por eso, porque ahora las redes sociales ayudan a que la gente se pueda pre-inscribir, y contentísimo por lo que la gente de Crespo está esperando para esta tarde, empezar jueves y viernes a inscribir, esta tarde a partir de las 18 horas estamos inscribiendo a todos los aeróbicos de la ciudad de Crespo gratis, y el sábado vamos a estar inscribiendo a todos los competitivos de Crespo, porque los competitivos llevan un chip, que bueno, no se los podemos dar el sábado, o sea, le tenemos que dar el chip e ingresarlo a su vez, o sea, todos los competitivos de Crespo, que son más de 50 los que van a correr la competitiva, que es algo que no pasó nunca, se van a poder inscribir el sábado a la mañana, y después, esta tarde, jueves y viernes, se inscriben gratuitamente los de la aeróbica sin remera, y entran en el sorteo de la moto. El día, el que quiere la remera, 80 pesos para lo de Crespo, después luego sale para la aeróbica 120 pesos para la gente de afuera, y 150 la competitiva. Se hace especial solamente para la gente de Crespo, ¿no? Bueno, vamos a mostrar la remera, yo te tengo la copa, dámela, y si querés, bueno, vamos a agradecer, porque también es muy linda, ¿y la tenés en distintos talles? En distintos talles, desde S, M, L y XL, así que acá hay muchos grandotes, ¿viste?, por el crisol de raza que tenemos, así que no va a venir un problema. Y atrás están todos los sponsors, que también ayudaron junto con ustedes, a que la maratón se pueda realizar, y bueno, contentísimo por eso, las copas son de vidrio, que la municipalidad puso todo lo que es copa, que es tan bonita, que van a poder tomarnos un fernecito, un vinito, una cervecita, lo que quieran. Y es algo útil, porque siempre estábamos dando trofeos, y trofeos, y trofeos, y muchos les gusta, y otros están diciendo por qué dan lo mismo, y ahora empezaron a dar unos vidrios, unos pedazos de vidrio con un calco, y bueno, y a mí me gustó más decir, bueno, que sea algo útil. Siempre soñé en darle un termo y un mate a toda la gente, ¿no? Porque somos entrerrianos, porque tomamos mate y nos identifica el mate, bueno, pero es mucho costo. Y como esto se está haciendo a pulmón, y un homenaje importante a un deportista, al mejor deportista que tuvo Crespo de todos los tiempos, un deportista que tenemos mucho para agradecerle, que estuvo en la selección, que fue campeón olímpico, que estuvo en los mejores equipos del mundo, y que es mejor poder compartir un día con él, estar en familia, y que él se sienta que verdaderamente la gente de Crespo es agradecida por todo lo que él ha hecho por nosotros, y por el deporte nacional, ¿no? Bueno, no olvidarse que esta maratón también tiene un fin solidario. Tenemos un fin solidario, va a haber varias redes sociales, varias personas que van a estar colaborando, y van a estar ahí con las fundaciones que tiene el Sonri, el Hogar Nuevo Amanecer va a estar con la cantina, así que esperemos que los acompañe, que también gasten un pesito, y bueno, va a haber choripanes, gaseosa y todo lo demás, y bueno, mandar el Sonri con nosotros para el que quiere estar con él, sacarse una foto y lo demás, y poder disfrutarlo. Por eso este año pusimos la novedad de clasificación por chip, porque se hace rapidísimo, y lo vamos a poder valorar su tiempo, y tener lo que más podamos, ¿no? Que eso es lo fundamental. Nos estuvimos fijando en el tiempo, ¿está previsto lluvia para el fin de semana? Sí, sí, pero no se suspende por lluvia, vamos a buscarle el momentito, pero esta maratón sí tiene un ángel, acuérdense, y siempre el ángel le ha ayudado en todas las maratones, así que, uno o yo... ¿El agua también refresca a la hora de correr? Sí, tenemos mucha, el agua nuestra se ha portado muy bien, este año tenemos más de 5.000 bolsitas, y bueno, Alberto Fontana nos presta las cámaras para enfriar el agua, así que va a estar el agua fría, la agrícola nos da las frutas, las naranjas y las bananas para toda la gente, para todos, y bueno, todos van a estar en el sorteo de la moto, es la primera vez que se sorteó una moto, porque antes se sorteaba en bicicleta, y ahora se sorteaba en una moto, soñando con algún día yo poder sortear un auto, que ese es mi sueño, ¿no? Y bueno, esperar que la gente nos acompañe, por más que llueva, la vamos a hacer igual, si nos toca lluvia, no ha tocado momentos duros de lluvia, y el momento de la alargada viene, y no ha tocado momentos que ha terminado la carrera, se ha alargado la lluvia, y no ha tocado días preciosos. Y bueno, Dios dirá, nosotros estamos dispuestos a eso, tratamos de hacer lo mejor posible, esto se hace a pulmón, hay muchísima gente trabajando, hay más de 70 personas trabajando, hay mucha gente colaborando, la policía de tránsito de la municipalidad se ha portado muy bien, los bomberos, y mucha gente, el profesorado de educación física de la ciudad de Crespo también, los ciclistas de Crespo, los motoqueros, todo el mundo va a estar dando una mano en agradecimiento al Sonri, para que todo salga lo más perfecto posible, no siempre hay alguna cosita, pero trataremos de que todo salga bien, y que todos se vayan felices y contentos, y que la moto quede en Crespo, y que algún chico que la necesite, o una señora, se vaya en moto. Bueno, Treinta, al mejor de los éxitos, vamos a estar dando a conocer luego de esta experiencia, cómo resultó todo también. Sí, bueno, muchísimas gracias, yo no tengo palabra de agradecimiento a la gente, a las empresas, a todos los amigos, y a toda la gente, a todo el entorno, porque uno por ahí dice la Maratón del Treinta, y no es la Maratón del Treinta Villagra, es la Maratón de la ciudad, donde hay un montón de gente colaborando, y que ama este evento, que me he dado cuenta que a través del tiempo, ama este evento. Por ahí se hace más difícil, porque es al pulmón. Antes quizá era mucho más fácil, porque lo que sobraba por ahí era dinero, y ahora es más lindo, porque no sobra dinero, siempre está faltando, pero hay mucho amor, mucha entrega, y bueno, y eso pienso que el Sonri valoró mucho, que se hace todo a pulmón, y que se le va a hacer un homenaje como él verdaderamente se merece, y nosotros disfrutarlo de la mejor manera.